Bueno, a ver, Pablito Layuz en Buenos Aires con Federico Bal, pasamos al espectáculo, pero en un tema no menor, que lo roza el espectáculo por los protagonistas, pero el tema de fondo es un tema muy complicado, muy duro. Pablo, adelante, por favor. Hola, y debuta esta noche en lo que es el bailando, pero sin embargo está haciendo también frente a lo que le toca hoy, que es en tribunales, y responder a la acusación que está teniendo por el tema de lo que pasó con Barbarita. Bueno, ¿cómo estás, Fede? Un día especial hoy. Un día especial, pero estoy bien, confiado, tranquilo, vinimos al juzgado porque un testigo hoy tenía que hablar, un testigo que yo presenté con mi abogado, un testigo que fue justamente testigo del sábado de los hechos que pasaron en mi departamento, así que confiado, tranquilo, con ganas de bailar y empezar a trabajar y moverme un poco. Digamos, esto no te quitó el hecho de, bueno, hoy es un día especial, porque tenés que estar acá en tribunales, mirá cómo se conjugan las cosas, ¿no? para que en un mismo día vivan estos dos presentes, estar aquí en tribunales y hoy bailando, ¿no? en el programa que te llevó, digamos, a lo que sos hoy. Sí, bueno, es la vida, es la vida, también es un reality del que se va a hablar, seguro de esto. Voy a saber qué exponer y qué no, digo, yo fui el principal protagonista o responsable de haber expuesto mi vida con Bárbara en esa misma pista y en otros medios también, así que ahí será mi descargo, ahí haré un poco mi devolución de lo que pasó este tiempo y mi interés no es hablar mal de ella, es intentar que sea feliz, de que pueda trabajar en lo que ella quiera y que sea lo más feliz que pueda. Yo no tengo interés de hundirla, no voy a eso, voy a defender un título, voy a divertirme, voy a bailar, que es lo que más me gusta. Bueno, esta noche vamos a estar con las cámaras ahí de Lagarto para todo Córdoba, siguiendo de cerca lo que pase, así que bueno, mucha suerte esta noche y con lo que te toca aquí en la justicia también. Mando un beso a todo Córdoba, una provincia hermosa. Gracias, Fede. Lagarto, Federico Ubal. Bueno, perfecto, muchas gracias, una nota importante de Pablo, ahí el chico está entrando a tribunales, un caso pesadito y hoy tiene que bailar. Esta noche, claro, le gusta esta noche. Bueno, hablando de baile, no fue baile.